¿Qué tal amables televidentes? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy nuestro recorrido en la Ruta del Pacífico nos ha traído al municipio del Patía, sur del departamento del Cauca. Una población que fue fundada un 22 de octubre de 1824, aunque su primer asentamiento poblacional es más antiguo. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Yo soy Fernando Carvajal Díaz y a partir de hoy estaré con ustedes en compañía de Jennifer Odry Rodríguez, quien me acompañará en la presentación de este su espacio, La Ruta del Pacífico. La Ruta del Pacífico. Un recorrido por la historia, la cultura, economía, gastronomía, y el turismo de los municipios del Pacífico colombiano. Aquí comienza La Ruta del Pacífico. El primer asentamiento humano se fundó en 1749 y llevó el nombre de San Miguel del Patía. El Patía es el corregimiento que llevó primero la cabecera municipal de esta localidad. El nombre del bordo, que es donde hoy funciona la parte administrativa del municipio, se debe a un sacerdote, a quien le preguntaban para dónde va, y él les decía que venía para el borde. De allí quedó el nombre del bordo. Vamos a presentar a Jennifer Odry Rodríguez, que nos va a acompañar a partir de hoy en el programa de aquí, en La Ruta del Pacífico. Buenos días, es un placer acompañarlos en La Ruta del Pacífico. Hoy vamos a conocer aspectos importantes de la historia del municipio del Patía. Este es el parque central aquí en el municipio del Patía, en la localidad del Bordo. Aquí la estatua de Bolívar. Al fondo, la iglesia parroquial de la localidad del Bordo. La fundación de esta población se le atribuye a José María Chacón. Vamos a hablar ahora sobre los aspectos económicos de qué viven los habitantes del municipio del Patía. El Patía tiene aproximadamente 40.000 habitantes. Aproximadamente 15.000 tenemos en la cabecera municipal del Bordo, que es urbano, y el resto es rural. O sea que la mayoría de la población vive de los productos agropecuarios. Específicamente aquí en nuestro municipio se dan las frutas, como tenemos aquí el melón, se da el maíz, se da el mango, se da maracuyá, se da el lulo, tenemos piscicultura, tenemos el café, entre otros. Y la ganadería también, principalmente. El evento de hoy es la 36ª Feria Agropecuaria Comercial y Multisectorial, cuyo propósito es reactivar la economía. Y entre otras cosas, pues, dar la posibilidad para visibilizarnos. O sea, mostrar lo que tenemos, qué somos, a la región y al país. Los productos que encontramos en este stamp son pomadas de coca, noni y anamú para los dolores, torta de naranja, un yogur de piña, como productos procesados derivados agroindustriales de la región. En esta mesa acá encontramos el tamarindo ya pelado, listo para hacer el juguito, la piñuela, acá encontramos otros productos agroindustriales, arequipe de piña, arequipe de maracuyá, conserva de papaya, compota de guayaba, conserva de papaya y piña que le llamamos paya piña, conserva de limón y mermelada de piñuela. Los productos que estamos exhibiendo el día de hoy son productos que se están trabajando con la asociación Azogapa, pequeños productores acá, lecheros del patía, ¿no? Hemos trabajado productos como el yogur, también kumis, tenemos la línea de dulces, el dulce cortado, tenemos queso campesino pasteurizado con bocadillo. Este es el melón que producimos en el corregimiento del patía. El patía está en la ruta del pacífico. Conoce tus derechos y deberes como afiliado. Es nuestra obligación garantizarlos y su responsabilidad hacerlos respetar. Conózcalos en www.asmedesalud.org.co Línea gratuita nacional 018000 913876 Azmed Salud, guira la salud de mi familia Vigilado Super Salud Nuestra visita al municipio del patía coincidió con la realización de la 36ª feria. Aquí les entregamos un especial de lo que fue este evento en el municipio del patía. El patía está en la ruta del pacífico. Es el momento para disfrutar de las riquezas culturales del patía, los violines patianos, la magia de las cantadoras del patía y un sinnúmero de artistas que enriquecen este municipio. Y aquí les entregamos un especial de lo que se citan. Uno de sus máximos exponentes, el juglar, Elbar Mosquera. Un artista bordeño, patiano, de nacimiento, que a través de la influencia, sobre todo materna, mi mamá fue maestra rural casi toda su vida, anduve con ella, por eso yo siento más el patria que cualquier otro patiano, porque la influencia de la niñez de la primera infancia es fundamental en todo ser humano. Y esa primera infancia la anduvimos con mamá recorriendo las veredas, las escuelas, del plan, de la meseta y de la cordillera, que son los tres elementos geográficos que conforman nuestro municipio. En el año 1983, había aquí una amiga muy querida, muy simpática, y ella se iba del pueblo, y yo era gran admirador de ella, y yo quería hacerle unos versos, un acróstico mejor, cogí su nombre y le hice un acróstico. Cuando se lo iba a regalar, me dije, ¿y no será que soy capaz de ponerle música a esto? Sería mayor el impacto. Pues, me fui para un potrero, porque la mayor parte de mis canciones han nacido en los potreros, en las quebradas, en el campo. Ha sido mi mayor fuente de inspiración y de tranquilidad. Pues, me fui para un potrero, cogí una mesita, me senté abajo de un palo de mestizo, por acá atrás, con todo el Valle del Patí, al fondo de la cordillera, y me surgió la primera parte de esa canción, que se llama Cuando te miraré. Es fue una balada romántica. Cuando te miraré. Entonces, esa fue como la tercera o cuarta canción. La hice en agosto, me acuerdo tanto, del año 1983. Y se trata de una, de un pescador que va un domingo por el río Patía, y encuentra a una negra lavando oro, lo que llamamos acá el mazamorreo, con la batea, una negra muy bonita. Y él empieza a dudar si seguir pescando acá o tratar de pescar la negra. De ahí nace la primera canción mía, La pesca más bella, se llama Yo me voy de mi Patía, me alejo de mi Patía, pero a mi valle precioso tengo que volver, a mi tierra tan hermosa nunca olvidaré. Patía, 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 Patía. Adiós, mi negrita linda, te recordaré, fuiste el amor de mi vida, llenaste mi ser. Guárdame en un rincocito de tu corazón, yo me llevo tus besitos a bórdemelo. Patía, 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 Patía. Los tiempos cambian, por ejemplo yo en mi juventud, la música nuestra que nos criamos con las baladas de los años 60's, la música de César Costa, de Enrique Guzmán, de Óscar Golden, y mire, nomás hablando de esa línea musical, todos los cambios que ha tenido. Sin embargo, hablando del folclor, la música folclórica afortunadamente se ha mantenido. Aquí en el Patía, por ejemplo, estaba escondida porque era música que en ese tiempo no había equipos de sonido, no había energía eléctrica, entonces las fiestas se amenizaban todas con música viva. Cuando llegó la energía eléctrica y llegaron los discos, se fue archivando las guitarras, los violines, las tamboras se van archivando. ¡Gracias! ¡Gracias! Y resulta que en el año 2000 surgió un proyecto de grabación de la música patiana, que con las cantadoras de Patía, el son del tuno y mis canciones. Ese fue el primer CD que se grabó de música patiana en toda su historia. Haber grabado ese CD fue haber prendido la mecha otra vez de la música patiana. Volvió la música patiana a coger fuerza, que estaba como escondida en las veredas y como ya dejada de lado, pues coge tremenda fuerza y se ha prendido el Patía, se ha prendido el Cauca, se ha prendido Colombia con esta música, que nos falta todavía llegar mucho más a Colombia porque nos ha faltado, se nos ha quedado más acá en la región, pero yo tengo esa misión de llegar desde la capital y irradiar toda la música patiana hacia Colombia y hacia el mundo. O sea que las músicas, las músicas, aún estando un poco escondidas, están vivas. Esa base está presente. Para que está, crucero, va a enamorar, en chica, que lindo está, al curo, voy a bailar, saludos, para roncar, San Pedro, tierra de paz. Estas son las serias y fiestas en el municipio del Patía, al sur del departamento del Cauca. En un momento regresamos aquí, a la ruta del Pacífico. La ruta del Pacífico Hazmedesalud, cuida la salud de mi familia. Conoce tus derechos y deberes como afiliado. Es nuestra obligación garantizarlos y su responsabilidad hacerlos respetar. Conózcalos en www.hazmedesalud.org.co Línea gratuita nacional 018-091-3876 Hazmedesalud, cuida la salud de mi familia. Vigilado Super Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A cuánto estamos del bordo? 25 kilómetros del casco urbano del bordo hacia la vía Panamericana de norte a sur. 25 kilómetros del casco urbano del bordo hacia la vía Panamericana de norte a sur. 25 kilómetros del casco urbano del bordo hacia la vía Panamericana de norte a sur. El último obstáculo es prácticamente subir unos 4 o 5 metros de la peña para poder ingresar a la cueva. Vamos a intentarlo. Bueno, ya estamos aquí en la entrada a la cueva de Uribe. Vamos a ingresar al interior a ver qué encontramos. Vamos, acompáñenme. Cuenta la tradición oral que esta cueva, la famosa cueva de Uribe, le servía como refugio al personaje que la construyó. Sobre eso vamos a conocer un poco más adelante. También cuenta la tradición que aquí hay un túnel que comunica este lado con la otra parte del río Huachicono. Y como ustedes pueden observar, hace muchos años por aquí debió pasar el río Huachicono. Solo que hoy, por los cambios de su cauce y por todos los problemas de deforestación, pues el río se ha alejado y está más o menos a unos 50 o 100 metros de este sitio, donde en su momento debió pasar para que el ingeniero Uribe construyera esta cueva. Los invito a que conozcan uno de los sitios turísticos recreativos del municipio de El Patía, que son las cuevas de Uribe, sobre la vía Panamericana, el río Huachicono, en la vereda La Manguita, municipio de El Patía. Ya hemos salido de las cuevas, o de la cueva de Uribe, luego de unos 15 o 20 minutos de recorrer este sendero, que nos lleva hasta esa peña que está allá, que ustedes miran al fondo. Al finalizar esa peña, al pie de esa peña, está la cueva de Uribe. Hasta allá pueden llegar ustedes cuando vengan a visitar el municipio de El Patía. El municipio de El Patía está ubicado a 85 kilómetros de la ciudad de Popayán, al sur del departamento del Cauca. Vamos a hablar ahora de temas deliciosos, de temas muy sabrosos que yo sé que a ustedes les gusta. Es la gastronomía. Y si algo tiene el municipio de El Patía y los patianos, como es su gentilicio, es el sabor y el sazón de una buena cocina. Vamos a darles a ustedes este abrebocas, porque ya nomás llega la hora del almuerzo. Este zancocho es de charrasco, de cerdo. ¿Qué más lleva? Lleva plátano, calentano, lleva mazorca y papa. Los invito a degustar este delicioso zancocho de charrasco o espinazo de marrano. Claro, aquí en la parte gastronómica, en el bordo municipio de El Patía. Disfrútenlo conmigo. Delicioso. De esta manera hemos llegado al final de su espacio, La Ruta del Pacífico. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como La Ruta del Pacífico. Dentro de ocho días tenemos una nueva cita para conocer más historia, cultura, gastronomía y turismo de los municipios del Pacífico colombiano. ¡Gracias!